Sueño tan fácil de alcanzar Lograr tener tu amistad Y llamarte en tiempo de la angustia Como mi hermano Amigo, lo quiero conocer Amigo, las cosas de tu amor Amigo, yo quiero conocer Amigo, las cosas de tu amor Sueño tan fácil de alcanzar Lograr tener tu amistad Y llamarte en tiempo de la angustia Como mi hermano Amigo, lo quiero conocer Amigo, las cosas de tu amor No hay nada en este mundo Mayor que tu amistad Amigo, yo quiero conocer Amigo, las cosas de tu amor No hay nada en este mundo Mayor que tu amistad Que tu amistad Amigo, las cosas de tu amor 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 Yo quiero conocer Amigo, las cosas de tu amor Amigo, las cosas de tu amor No hay nada en este mundo Mayor que tu amistad Amigo, las cosas de tu amor